La ocasión que nos reúne hoy es para ver cuál es el mejor escudo que hay en todo Dark Souls 2. Hay un abanico tan extenso de equipamientos para revisar que nos pueden servir para diferentes situaciones o sobrevivir a enfrentamientos contra jefes. Es por eso que a continuación te voy a traer los 8 mejores escudos que hay en todo Dark Souls 2. Pero ojo, los escudos que vas a ver a continuación son los que yo considero los mejores en cuanto a defensa física para hacer una build tanque, en donde para posicionar estos escudos tuve en cuenta las máximas mejoras que podemos conseguir en cuanto a su defensa en la herrería, sin tener en cuenta su escalado, aunque sí lo voy a mencionar a lo largo del video. Finalmente, antes de comenzar, si te gusta esta clase de contenido, se apreciaría mucho que compartas ese video con un amigo y que te suscribas. Sin duda, esos detalles se aprecian una barbaridad. Ahora sí, sin más, comencemos con el video. En el puesto número 8 tenemos el escudo de rebelde. Si quieres conseguir este escudo, se va a encontrar en el bosque de los gigantes en la zona de la salamandra. Lo que por cierto, puede llegar de dos maneras. O bien con el anillo del gato saltando por la zona del puente de piedra, o bien consiguiendo el anillo de soldado para acceder a la habitación de las salamandras por el camino del último gigante. Y si quieres utilizar este escudo, te va a pedir un total de 29 en fuerza, siendo rango C. Ahora, si se hace mejorar al máximo este escudo, vas a poder obtener 290 puntos en defensa. Se especula que antiguamente este escudo pertenecía al caballero del humo, el cual empuñaba antaño cuando estaba al servicio del rey Vendrick, y que luego de su exilio lo terminó dejando en el reino, el cual juró volver para limpiar su honor. Al ser un escudo pesado, con este también puedes atacar. En donde, si usas el ataque fuerte, vas a poder embestir a los enemigos. Mientras que si utilizas el ataque básico, vas a poder lanzar golpes de izquierda a derecha. Y aunque no le parezca, hace bastante daño, llegando a superar los 300 o 400 puntos por cada golpe que des con este escudo. A pesar de su defensa, este no es suficiente para tanquear el 100% de los golpes de algunos enemigos. Por no mencionar que algunos golpes consumen de manera exagerada la barra de estamina. Ahora, como un extra, como te mencioné previamente, su escalado es rango C. Y si tenemos en cuenta el escalado en fuerza con este personaje, el cual no subía al máximo las estadísticas, puedes llegar a sacar 346 puntos de defensa con este escudo. Sin duda, lo mejor de este escudo es que lo puedes conseguir prácticamente al inicio de la aventura. Siendo ese su principal virtud, llegado al caso de que te quieras armar una build tanker. Ahora, si tuviera que ponerle alguna desventaja a este escudo, es que en primera instancia vas a tener que, si o si, invertir 29 puntos en fuerza. Otra cuestión a tener en cuenta es que más adelante vas a conseguir escudos que van a ser mucho mejores para tanquear el daño. Y finalmente, esta va a ser una constante en este top. El peso es demasiado exagerado. Aunque un punto a favor es que, de todos los escudos que vamos a ver a continuación, este es el más liviano. Sigando a pesar 13 puntos al empuñarlo. El escudo grande de Rebelde se queda con el puesto número 8 de este top. En el puesto número 7 tenemos el escudo de Ojo Malvado. Si quieres obtener este escudo, vas a tener que dirigirte a las alcantarillas. Este se encuentra en un cofre cerca de la hoguera antes de descender a los túneles del desfiladero negro. Ahora, si quieres utilizar este escudo, te va a pedir un total de 31 en fuerza. Escala exclusivamente con la fuerza en rango C. Además, este escudo cuenta con una habilidad especial, la cual te va a permitir regenerar una pequeña porción de la vida cuando elimines a un enemigo. De manera similar al Anillo de Ojo Malvado. Ahora, si llegas a mejorar al máximo este escudo, te va a proporcionar un total de 290 puntos de defensa. Lo cual no está nada mal, aunque no es suficiente para tanquear todo el daño que te inflinja algún enemigo. Como en extra, este escudo, al ser de clase pesada, puedes atacar con él. Teniendo dos movimientos con este, en donde el ataque base será un movimiento de lado a lado, bastante lento. Y si haces el golpe fuerte, podrás vestir a los enemigos que se encuentren cerca. Y aunque no le parezca, este tipo de ataques puede hacer más de 400 puntos de daño. Ahora, como ya te dije, su escalado es en rango C. Y teniendo en cuenta este escalado, con este personaje, el cual no subía al máximo las estadísticas, vas a poder obtener 346 puntos en defensa extra con este escudo. Con lo cual, es un escudo muy bueno para el inicio. Si vas a hacerte una build de tanque, y encima te permite regenerar la vida a medida que vayas luchando contra él. Si tuvieras que ponerle alguna desventaja a este escudo, es que si lo quieres utilizar al inicio, vas a tener que invertir muchos puntos en la estadística de fuerza. Algo no menor, es que el peso de este escudo, es un poco superior al escudo del rebelde que vimos en el puesto anterior. Llegando a pesar 13,3 puntos en total. Siendo este escudo y el escudo del rebelde los más ligeros que vamos a encontrar en este top. Y si le quieres sacar más provecho a su habilidad especial, vas a tener que utilizarlo en conjunto con algunos anillos y armas en particulares para aprovechar su habilidad regenerativa. De los cuales te recomiendo el anillo de regeneración, la corona del rey de marfil, el anillo de mal ojo, y la cuchilla de carnicero del podrido. El escudo grande de ojo malvado se queda con el puesto número 7 de este top. En el puesto número 6 tenemos el escudo grande de Orma. Si quieres conseguir este escudo, lo vas a tener que farmear. O bien de los espectros que se encuentran en el campanario del sol, o bien en la cripta de los no muertos de los gigantes que utilizan estos escudos. También como esta, lo puedes soltar el espectro oscuro que está protegiendo la entrada del carro de verdugo. Esto solamente es posible en la versión de Skullar o de piercing de Dark Souls. Si quieres empuñar este escudo, te va a pedir un total de 33 en fuerza, siendo rango D. Si ya sabes mejorar al máximo este escudo, vas a poder obtener 300 puntos en defensa. Y si tenemos en cuenta el escalado, con este personaje el cual no subí al máximo las estadísticas, vas a poder obtener 353 puntos extra en defensa. Ahora, si quieres usar este escudo, ten en cuenta que pesa un total de 16 puntos, siendo uno de los más pesados que hemos visto hasta el momento. Al ser un escudo pesado, también puedes atacar con él. En donde su ataque básico te va a permitir atacar de izquierda a derecha, haciendo un ataque extra hacia abajo, aplastando a la mayoría de los enemigos que estén en frente tuyo. Y si utilizas el ataque fuerte, vas a poder embujar a los enemigos. Aunque no lo parezca, esta clase de golpes pueden superar los 400 puntos de daño. Este escudo ofrece la protección del 100% de los ataques físicos de la gran mayoría de los enemigos, como por ejemplo el perseguidor, siendo uno de los pocos escudos que pueden repeler el 100% del daño. Eso sí, a costa de hacer sufrir tu barra de estamina. Si tuvieras que ponerle alguna desventaja a este escudo, es el método para conseguirlo. No importa cuál sea, vas a tener que farmearlo sí o sí, ya sea de los enemigos que están en la cripta de los no muertos, o de los enemigos que están en el campanario del sol. Con lo cual ya depende de la suerte cuánto te puedes llegar a tardar en conseguirlo. Aunque déjame decirte que yo lo conseguí en 30 minutos de farmeo. Otra cuestión a tener en cuenta es su peso, como ya te dije pesa 16, con lo cual o inviertes un montón de puntos en la estadística para llevar más equipamiento pesado, o vas a tener que gastar 12 slots de anillos para poder utilizar este escudo. No es un escudo para nivel bajo, aunque tampoco lo vas a poder conseguir en nivel bajo. El escudo de Orma se queda con el puesto número 6 de este top. En el puesto número 5 tenemos el escudo de la torre. Si quieres conseguir este escudo, vas a tener que vencer sí o sí al viejo matadragones para acceder al balcón donde está Tartgrine. Ese tiene el azul, el cual estará custodiando el cofre que resguarda este escudo. Si quieres utilizar este escudo, te va a pedir un total de 30 en fuerza haciendo rango C. Ahora, si llegas a mejorar al máximo este escudo, vas a poder obtener 300 puntos en defensa. Y si tenemos en cuenta el escalado con este personaje, el cual no subí al máximo las estadísticas, vas a poder obtener 356 puntos de defensa extra. Además, un dato no menor, este escudo pesa un total de 13 puntos en caso que lo quieras empuñar. Al ser un escudo pesado, puedes atacar con él, en donde si haces el ataque fuerte, vas a poder vestir a la gran mayoría de los enemigos, mientras que por otro lado, el ataque básico, vas a poder lanzar un ataque de izquierda a derecha, los cuales, aunque no lo creas, puede llegar a superar unos 400 puntos de daño. Con este escudo, vas a poder tanquear la gran mayoría de los ataques de enemigos que hagan daño físico, como por ejemplo el perseguidor, sin sufrir un pixel de daño. Además, lo mejor de este escudo es que lo puedes conseguir ni bien inicias la aventura, siendo mucho más fácil de conseguir en la versión vanilla de Dark Souls 2, ya que en la versión Skullar o The First Sin, vas a tener que vencer a un Weaver para llegar al viejo Matadragones. Si te hubiera que ponerle alguna desventaja a este escudo, es que en la versión Skullar o The First Sin es más complicado de conseguir. También, el peso que conlleva llevar uno de estos escudos es demasiado, y si lo consigues al inicio de la partida, vas a tener que invertir demasiados puntos en fuerza para poder utilizarlo. Aunque, todo hay que decirlo, es una muy buena opción para iniciar con una build tanque, y si juegas la versión vanilla de Dark Souls 2, de Playstation 3 o Xbox 360, esta va a ser una de tus mejores opciones para armar una build tanque. El escudo de la torre se queda con el puesto número 5 de este top. En el puesto número 4 tenemos el escudo imperial. Escudo el cual puedes obtener de dos maneras, o bien realizas la misión de Pate hasta que este se movilice al pico terrenal, o por otro lado, puedes eliminar a Pate en el Bosque de los Gigantes para que Malentia te lo termine vendiendo más adelante. Ahora, si quieres utilizar este escudo, te va a pedir un total de 25 en fuerza haciendo rango C, y además tiene un pequeño escalado en rango T en la destreza. De todos los escudos que vas a ver en este top, este es el que menos requisitos te va a pedir para utilizar. Además de que lo puedes conseguir prácticamente al inicio de la partida sin vencer a ningún jefe, siendo hasta el momento el más fácil de obtener. Por otro lado, este es el más ligero que vas a ver hasta el momento, ya que pesa solamente 10,5 puntos el poder utilizarlo, superando en su liganes al escudo del rebelde y el escudo grande de ojo malvado. Ahora, si mejoras al máximo este escudo, vas a poder obtener 270 puntos en defensa. Pero, si tenemos en cuenta el escalado con este personaje, el cual no subí al máximo las estadísticas, puedes llegar a obtener 383 puntos de defensa extra. Al ser un escudo pesado, con este también vas a poder atacar. En donde, si realizas el ataque fuerte, vas a poder embestir a cualquier enemigo que esté enfrente tuyo. Mientras que si realizas el ataque básico, vas a poder lanzar un golpe de izquierda a derecha. En donde, aunque no parezca, este tipo de golpes pueden llegar a superar los 400 puntos de daño. Ahora, lamentablemente, comparándolo con el escudo de Orma o el escudo de la torre, este escudo no tanquea el 100% de los ataques físicos, como por ejemplo el del perseguidor, quitándote una pequeña porción de la barra de vida cuando te ataquen enemigos de este tipo. Aunque es muy leve el daño que pierdes, es inferior a los escudos que hemos visto previamente, aunque este tenga mayor defensa. Pero, teniendo en cuenta que este escudo lo puedes conseguir prácticamente en el bosquero gigante, sin luchar contra ningún jefe, simplemente eliminando a Pate, sin duda es un escudo que debes de considerar si quieres armar una Will Tanque. Por no mencionar de que es bastante ligero, y no pide prácticamente nada de estadística. Si tuviera que ponerle alguna ventaja a este escudo, es que en la torre de Heide vas a poder encontrar su mejor versión, que es el escudo de la torre. Con lo cual, si estás jugando la versión original de Darsol 2, el escudo de la torre va a ser mejor opción que el escudo imperial. El escudo imperial se queda con el puesto número 4 de este top. En el puesto número 3, tenemos el escudo grande de Guardia de Draco. Escudo que si quieres conseguir, vas a tener que visitar el Santuario de Dragón para obtener este escudo, el cual se va a encontrar oculto en un cofre metal junto a la gran hacha de Guardia de Dragón. Ahora, si quieres utilizar este escudo, te va a pedir un total de 37 en fuerza, siendo rango C y teniendo un pequeño escalado en rango D en la destreza. Si ya sabes mejorar al máximo esta arma, vas a poder obtener 270 puntos en defensa. Y si tenemos en cuenta el escalado con este personaje, el cual no subía al máximo las estadísticas, puedes llegar a obtener 383 puntos de defensa. También debes de considerar su peso, siendo un total de 16,5, el peso que debes de soportar para utilizar este equipamiento. Al ser un escudo pesado, puedes atacar con él, en donde si realizas el ataque básico, vas a poder lanzar golpes de izquierda a derecha, los cuales son extremadamente lento, y que si llega a impactar contra algún enemigo, vas a llegar a superar los 400 puntos de daño. Con este escudo, puedes tanquear el 100% del daño físico de enemigos, como por ejemplo el perseguidor, sin sufrir un pixel en tu barra de vida. Si tuviera que ponerle alguna desventaja a este escudo, es que en primera instancia, si la quieres conseguir, vas a tener que pasarte más de la mitad del juego. Debes de llegar al santuario de dragón, que es casi el final de la aventura, si quieres obtener este escudo. También hay que considerar el nivel que te pide en fuerza, aunque teniendo en cuenta que este escudo lo consigues prácticamente al final del juego, para esa altura ya tendrás que tener los niveles necesarios. Y finalmente la principal desventaja es que, por el tiempo que debes de invertir y por las zonas que debes pasar, prácticamente vas a conseguir escudos mucho mejores y más eficientes que este. El escudo grande de guardián de Draco se queda con el puesto número 3 de este top. En el puesto número 2 tenemos el escudo grande Mastodonte. Escudo que si quieres obtener, lo vas a tener que farmear de los caballeros primigenios del castillo de Dralec, o por otro lado, siendo una mejor opción de las puertas de farro. Si quieres utilizar este escudo, te va a pedir un total de 30 en fuerza, siendo rango E, y tiene un pequeño escalado en rango C en la F. Si llegas a mejorar al máximo este escudo, vas a poder obtener 330 puntos en defensa. Ahora, si tenemos en cuenta el escalado con este personaje, el cual no subía al máximo las estadísticas, puedes llegar a elevar su defensa a 418. También debes de considerar que este escudo pesa un total de 14 puntos. Como un extra, este escudo viene con una pequeña defensa en la electricidad, siendo esta una virtud bastante grande para enemigos que utilicen este elemento. Además, al ser un escudo pesado, también puedes atacar con él, en donde su ataque fuerte vas a poder embestir a la gran mayoría de los enemigos, mientras que su ataque básico vas a poder empuñar el escudo de izquierda a derecha, haciendo un montón de daño. Y al ser un escudo que ya viene con defensa eléctrica, si llegas a impactar a un enemigo con este escudo, también le harás daño eléctrico. A pesar de sus defensas, éstas están divididas en el daño eléctrico, por lo tanto, no puede tanquear el 100% de los ataques físicos, como por ejemplo el perseguidor. Aunque siendo una muy buena opción para luchar contra los defensores del trono, el caballero del espejo, las gárgolas del campanario, y la congregación. Si tuviera que ponerle alguna desventaja a este escudo, es que en primera instancia lo tienes que farmear sí o sí de los caballeros primigenios, siendo tu mejor opción la puerta de farro, el cual llegar ahí te puede tardar entre 1 hora y media a 2 horas. El peso del equipamiento también hay que tenerlo en cuenta, y los 30 puntos en fuerza que te requiere utilizarlo, lo cual para el inicio de la aventura no es una buena opción. Y si quieres tanquear 100% el daño físico, hay escudos mucho más eficientes. El escudo grande más todonte se queda con el puesto número 2 de este top. En el puesto número 1 tenemos el escudo de Hubble. No podía ser de otra manera. Si quieres conseguir este escudo, vas a tener que derrotar primero a los gigantes que están escondidos en el desfiladero negro para obtener la llave que dropean, la cual te va a dar acceso a la armadura de Hubble y a su escudo. Si quieres utilizar el escudo de Hubble, te va a pedir un total de 45 en fuerza, siendo rango D. Si ya se mejorara al máximo este escudo, vas a poder obtener 380 puntos en defensa. Y si tenemos en cuenta el escalado con este personaje, el cual no subía al máximo las estadísticas, puedes llegar a obtener 433 puntos en defensa. El peso que requiere utilizar este escudo es de 20 puntos, siendo el más pesado hasta el momento. Además, al ser un escudo pesado, puedes atacar con él, en donde el ataque básico de este escudo te va a permitir atacar de izquierda a derecha a los enemigos, llegando a superar los 400 puntos de daño. Al ser el escudo de Hubble, este puede tanquear el 100% del daño físico que hacen enemigos como por ejemplo el perseguidor, el rey de marfil, el caballero de humo o ciralón, siendo estos considerados los jefes más difíciles del juego. Ahora, si tuviera que ponerle alguna desventaja a este escudo, es que en primera instancia, si lo quieres utilizar, vas a tener que sufrir mucho. No solamente porque te pide 45 puntos en fuerza, lo cual ya es una barbaridad, sino que también pesa un total de 20 puntos, lo cual implica que no solamente vas a tener que gastar puntos en fuerza para utilizarlo, sino que también puntos en la estadística para subir la capacidad de carga. E incluso haciendo eso, te vas a ver obligado en algunos momentos a utilizar el anillo de soldado o el anillo de dragón. Aunque teniendo en cuenta que puedes tanquear el 100% del daño físico de los jefes más difíciles del juego, queda en ti decidir si es un sacrificio que vale la pena. Finalmente, el método para conseguirlo puede ser bastante engorroso para algunas personas, ya que hay que saber muy bien el recorrido y qué es lo que debes hacer para conseguir este equipamiento. El cual, si sabes bien lo que tienes que hacer, lo puedes llegar a conseguir en una hora y media de juego, y sin enfrentar a ningún jefe. Es por ello que el escudo de Hubble se queda con el puesto número 1 de este top. Llegamos finalmente al final del video, soy consciente de que por el camino me habré dejado algún que otro escudo que vale la pena de mencionar. Es por eso que me gustaría que en los comentarios agreguen esa lista de escudos, los cuales no llegaron a entrar en este video, pero que si vale la pena mencionar en sus comentarios. Los estaré leyendo. Finalmente, si quieren ver más contenido de la Sazol, recuerden que en la descripción del video van a tener más contenido para ver mis otros canales y mis redes sociales. Por mi parte, ha sido todo por hoy. Les mando un saludo, un abrazo fuerte, y nos estaremos encontrando en otro próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!